como están amigos de youtube el día de hoy les tengo un nuevo vídeo pues vamos a hablar un poco sobre lo que es la medición de voltajes en mi canal ustedes pueden encontrar una gran variedad de vídeos sobre este tema pero estamos haciendo uno nuevo porque varios seguidores me lo han estado pidiendo y por eso estamos aquí para complacernos pues para empezar lo que es una medición de voltajes lo que nosotros primero debemos de tener es nuestro probador no importa si es analógico o digital pues el día de hoy vamos a hacer este vídeo con un probador digital aquí tenemos el televisor marca super crown de 14 pulgadas ahora vamos a enfocar lo que es la parte de nuestro probador aquí tenemos un probador el cual tiene una escala donde nosotros seleccionamos sólo el tipo de voltaje que queremos medir y luego seleccionamos el rango presionando este botón como lo que ahora nosotros vamos a medir es corriente alterna buscamos el símbolo de corriente alterna que es este símbolo que tenemos en esta parte de aquí la corriente directa se identifica con este símbolo así que cuando vamos a medir corriente alterna ella siempre el probador siempre debe estar en este símbolo como pueden ver en este tipo de probador yo he hablado varias veces también en mis vídeos anteriores cuando tenemos el punto en el primer cero lo único que nosotros debemos de hacer es marcar la escala que nosotros vamos a medir a diferencia de un probador de escala otro tipo de probadores digitales que ellos tienen sus propias escalas cuando medimos un voltaje lo que es 20 voltios 50 voltios o incluso arriba de 250 voltios pero en el caso de este probador lo debemos hacer de manera manual presionando un botón ahora una vez tengamos listo nuestro probador iremos a medir lo que es el voltaje de entrada empezamos midiendo el voltaje de entrada una vez el voltaje de entrada esté verificado como ustedes pueden ver tenemos 108 voltios iremos a lo que es la parte del fusible en el fusible siempre debe pasar la misma cantidad de voltaje luego nos dirigimos a lo que es la parte de la bobina por la bobina aún sigue pasando el voltaje como pueden ver el voltaje baja un poco pasando ya la bobina porque ya es donde empieza a haber consumo como pueden ver antes de la bobina tenemos 108 voltios 107 y varía un poco pero el voltaje siempre se estabiliza ya que este es un problema que también tenemos en los probadores digitales ya que cuestan por explicarlo de esta manera es que ellos se queden exactamente en un voltaje estable vamos a pasarlo el probador ahora lo que es midiendo la bobina una vez hayamos medido la bobina nos dirigimos a lo que es el puente de diodos este puente de diodos es el que se encarga de rectificar lo que es la corriente alterna a pasarlo a voltaje directo entonces ahora lo que vamos a hacer es cambiar la escala de nuestro probador a corriente directa como les dije este es el símbolo en el cual debe de estar y como vamos a medir ahora lo que es el voltaje en el condensador de entrada que es el condensador grande de casi todito los televisores vamos a seleccionar nuestro probador en la escala más alta que nosotros tengamos vamos a medir ahora lo que es el voltaje del condensador y efectivamente ahí tenemos 140 voltios esta parte se las voy a explicar amigos si nosotros medimos el voltaje en corriente alterna como pueden ver aquí entran 108 voltios si nosotros ya medimos el condensador tenemos un voltaje de 140 voltios vamos a explicarles por qué sucede esto pues aquí lo que pasa es que aquí entra corriente alterna aquí no tenemos definido un positivo y un negativo una vez el voltaje atraviesa lo que es la bobina y llega al puente de diodos los diodos se encargan de rectificar y ellos son los que alimentan al condensador y el condensador es donde inmediatamente él agarra carga y él es el que acumula esta cantidad de voltaje y esto es lo que permite que el voltaje se mantenga estabilizado para que el televisor pueda funcionar perfectamente en el condensador llegamos a lo que es la parte de las resistencias vamos a buscar un enfoque para que ustedes puedan observar mejor aquí tenemos una mejor toma para este vídeo una vez el voltaje llega al condensador se dirige a las resistencias que son las que explicado en varios de mis vídeos que se encargan de alimentar voltaje a lo que es la parte del regulador como pueden observar que es el que tenemos aquí estas dos resistencias son del mismo color así que básicamente ellas son gemelas y ellas deben de medir igual si nosotros las sacamos para medirlas independiente para la mejor manera de medir este tipo de resistencias es haciendo lo que es la medición de voltajes como pueden ver ahí está pasando un voltaje de 17 voltios en varios televisores la posición de estas resistencias puede variar en su posición pero ellas siempre van a ir a la misma dirección que es alimentar lo que es el regulador muchas personas me han preguntado en mis vídeos que cómo pueden hacer para reemplazar estas resistencias pues se los explico de una manera muy sencilla lo único que nosotros vamos a hacer es buscar otra tarjeta que sea similar y hacer el cambio de las resistencias lo único que nosotros necesitamos como les dije es que vaya a la misma posición ya medimos voltaje dentro de la fuente ahora vamos a medir voltaje fuera de la fuente para hacer esta medición de voltajes nosotros debemos de buscar un negativo ya no podemos ocupar el negativo de la fuente ya que no vamos a tener una medición de voltaje exacta podemos ocupar lo que es el negativo del selector o incluso el negativo de los soportes de la pantalla para poder hacer esta medición lo podemos hacer de esta manera tal y como lo estoy mostrando en el vídeo podemos ocupar un soporte del tubo de pantalla una vez hayamos hecho esto ahora nosotros solamente podemos trabajar con lo que es la punta positiva iremos a medir el voltaje del pin del bmás como pueden ver en el pin del bmás tenemos exactamente 111 voltios el pin del bmás voy a explicar cuál es su función es el pin encargado de alimentar al flayback y luego el flayback es una bobina que se encarga de sacar diferentes tipos de voltajes en donde tenemos lo que es el voltaje al horizontal y el voltaje con el cual el tubo se ilumina en algunos televisores los flayback tienen otra función diferente básicamente tienen la misma que les acabo de explicar anteriormente pero también algunos se encargan de alimentar lo que es el pin del vertical o incluso algunos se alimentan lo que es el pin del selector este tipo de televisor chino lo que es la parte del vertical el voltaje el vertical siempre se alimenta de lo que es la parte de la fuente que es donde tenemos estos diodos en esta posición si nosotros medimos el voltaje en este diodo como pueden ver tenemos 27 voltios incluso en algunos televisores chinos hay verticales que se alimentan del flayback una vez hayamos medido el voltaje en lo que es la parte del vertical voy a hacer nuevamente la medición como pueden ver ahí tenemos 27 voltios y 27 voltios en el otro pin el voltaje en el vertical se encuentra perfectamente ahora iremos a medir lo que es el voltaje del integrado de sonido este voltaje puede variar dependiendo de la marca del televisor ya que casi la mayoría de integrados trabajan con voltajes diferentes pero como haremos para saber con que voltaje trabaja ese integrado sencillo nosotros buscamos con el código el diagrama en internet y de esta manera nos daremos cuenta con cuanto voltaje funciona este integrado iremos a medir lo que es el voltaje del lipro y cual es un voltaje fundamental que debe de estar presente en cualquier televisor vamos a medir primero los 5 voltios del primer pin como pueden ver ahí tenemos 5.1 medimos los otros 5 voltios y como pueden ver tenemos 5.2 los 5 voltios siempre se mantienen estables iremos a medir ahora un voltaje que es súper esencial para el funcionamiento de casi todos los televisores que es el voltaje que alimenta lo que es la parte del selector ya que si ese voltaje no está presente no vamos a tener nada de señal vamos a medir los que son los 33 voltios como pueden ver ahí tenemos exactamente 33.6 así que el voltaje se encuentra muy bien ahora una vez hayamos medido estos voltajes los cuales son los esenciales que deben de estar para el funcionamiento de cualquier televisor iremos a medir un voltaje que es súper importante que es el encargado de alimentarlo que es la parte de la pantalla que son los 180 voltios que alimentan los transitores en la parte del cepo que son los que hacen que la pantalla de iluminación y mezcle sus colores vamos a medir los 180 voltios desde la parte de abajo primero identificamos el pin y efectivamente como ustedes pueden verificar ahí tenemos 191 voltios porque sucede esto si el playback nos está indicando que ahí debemos de tener 180 voltios pues aquí podemos tener lo que es una alteración en algún componente lo cual está provocando esta alteración de voltajes como pueden ver este televisor ya fue reparado anteriormente al cual le colocaron un diodo por la parte de encima pero cuando tenemos este tipo de alteración siempre es recomendable verificar los componentes que es por la parte donde pasan los 180 voltios para identificar si encontramos algún componente en mal estado ya que una alteración de voltaje como esta puede provocar el daño del tubo ahora espero les haya gustado este pequeño video un poco más actualizado para todos los seguidores los cuales me lo han estado pidiendo y no olvides dejar tu comentario y suscribirte a mi canal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!